Descansa Entre los besos, seis y siete Me encuentro llena de emociones De aquel pasado Ah, tan frío Que aún puedo sentir Tu calor Que pronto va a desmanecer Como azul, miroza, y miroa Iluminando todo sería Y muy llamo Ah, muy rico Ya que me, ya que me, ya que me No, 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 no Que solo me muro, miro, mirola Que solo me muro LóimaN pride La Coral Entre los besos, seis y siete Oh, no, no Y aristos, seis, siete Es bahía ¡Suscríbete al canal!